Música Unas 10.000 personas han sido hospitalizadas este fin de semana en el este de Turquía por malestares supuestamente causados por agua corriente contaminada, informa hoy la prensa local. El alcalde de la ciudad de Karamanmaras, Fatime Metercock, señaló en un comunicado que los expertos estiman que los problemas surgieron por una bacteria o un virus transmitido por agua contaminada. Al menos una persona por familia se ha visto afectada en una localidad con 140.000 habitantes. Los hospitales de la ciudad y de los alrededores informaron de pacientes con vómitos y fiebre alta, aunque ninguno está grave. En la ciudad, donde se ha empezado a repartir agua embotellada, se estableció un centro de crisis y las autoridades instaron a los habitantes a no beber agua del grifo sin antes servirla. Música 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 Música